¿Para qué cuentas que tú eres fuerte? Si lo que eres es un rebelde Si no consigues lo que tú buscas Tú te derrumbas y ya no sigues Se hace el humilde, usted rompe las reglas No confías en nadie, tú no quieres con alguien Solo lo que usted busca hacerse importante Con el propósito que rueguen y te busque Puro cuadro de rencor, nada de satisfacción Según para ti todo el mundo es un falso Pero es que ni siquiera tú eres el caso Ahogándote en un vaso de agua Te desenmascararé, te haré reflexionar A todos los seres tú, le pende grandísimos engaños Y que tanto lloran, ay pues Si no siguen para crecer Y que tanto lloran, ay pues Si no siguen para crecer Egoísta, en vez de dar ejemplo como tú eres el artista Te hace que el protagonista Y no olvidas tu dolor Ya usted tiene edad señor Déjese de tontería Acaso no tiene alegría Con dinero y con la fama O es que se lo olvido Que eso no te llena en nada Excidiendo una falsa imagen Eso es lo que tú andas Real y leal Esa es su propaganda Cada vez que sube su ego Muchísimo se agranda Y no tienes Más nada que hablar Una falsa felicidad Se niega a su libertad Olvida tu realidad Egoísta ¡Gracias por ver!